Nos parece una grave irresponsabilidad que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la empresa fabricante de la carne mechada La Mechá hayan esperado tanto tiempo para desvelar que el producto está causando numerosos ingresos hospitalarios en Andalucía. Creemos además que es temerario que después de haber decretado la alerta sanitaria por la presión de Facua, se haya llegado a afirmar desde la Junta de Andalucía a la prensa que no hay riesgo para la salud. Es irresponsable y creemos que hay que dar la talla en este tipo de situaciones de extrema gravedad, especialmente en población de riesgo como son niños, ancianos, personas inmunodeprimidas y embarazadas. Tenemos que recordar que hay varios ancianos ingresados en la UCI en hospitales andaluces. Nosotros esperamos que a partir de ahora haya la máxima transparencia en relación a lo ocurrido y por supuesto Facua está a disposición de los afectados y sus familiares. Vamos a constituir una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos y para poner en marcha las actuaciones que correspondan para reclamar a la empresa responsabilidades e indemnizaciones.